... Os presento a la primera mesa. Uno de los retos que teníamos en la plataforma era analizar cómo íbamos a interpretar cuando se produce un cruce o una colisión de derechos. Y cómo se estaban utilizando instrumentos jurídicos, desde normas que se aprueban a las acciones judiciales, como pueden ser demandas, como coacción o como límite para el ejercicio de la libertad de información. Esta mesa teníamos previsto que contase con dos ponentes, la fiscal María Pilar Rodríguez, que de momento no ha venido y no sabemos si podrá incorporarse a lo largo del acto. Y con Carlos Sánchez Almeida, que va a asumir la responsabilidad de todo el peso que tenía esta mesa. Carlos Sánchez Almeida, además de abogado en ejercicio desde el año 1987, tenemos la suerte de haberle engañado y ser el director jurídico de la plataforma. Como sabéis, es una referencia en la defensa de los derechos civiles de Internet, fundamentalmente desde los años 90, también de los derechos civiles ciudadanos, por las múltiples iniciativas que tanto profesionalmente como a título personal participa y se implica. Y, bueno, pues para nosotros es un gran lujo contar con él como referencia jurídica y como director jurídico de la plataforma. Sin más, tiene la palabra. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, en primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado y que me hayáis engañado para estar en la plataforma. Y, por otra parte, pedir disculpas porque mi intervención estaba pensada para hablar después de la fiscal que tenía que intervenir. Y, claro, a partir de aquí, si no aparece la fiscal, pues me voy a ver en la obligación de improvisar y no creo que lo haga precisamente bien. Pero, bueno, también vamos a llegar a un pacto y el pacto es que en el mismo momento que alguien empiece a aburrirse, le ruego que me interrumpa. O sea, no con aplausos, sino todo lo contrario. O sea, considero con Orwell, que en el prólogo de Rebelión en la Granja decía que si la libertad significa algo, es el derecho a decirles a los demás lo que no quieren oír. Pues bien, yo no quiero que me abuchen, pero la libertad de ustedes consiste precisamente en abuchearme si empiezan a aburrirse. Con lo cual, les agradecería que lo hiciesen. Bueno, de todas maneras, la situación con la falta de presencia del Ministerio Fiscal no es tan rara en los conflictos entre libertad de expresión y otros derechos. Y yo que no es tan rara porque quien haya llevado algún juicio de materia de derecho al honor o de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, habitualmente entran en colisión el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Y en ese tipo de procesos, obligatoriamente, ha de estar presente el Ministerio Fiscal. Y digo que ha de estar presente, pero en la práctica su presencia es muy virtual. Afortunadamente, en ocasiones aparece y en ocasiones se pone del lado de la libertad de expresión. En otras ocasiones, obviamente, se pone en defensa del derecho al honor. En el último caso que he participado, afortunadamente, el Ministerio Fiscal hizo la mayor defensa de la libertad de expresión. Con lo cual, tampoco es que la falta de la compañera del Ministerio Fiscal, pues ese es algo que haya que reprocharle. Todo lo contrario. Por lo menos, hacen su trabajo en los juzgados. Bien, yo querría hablar un poco de cuál es la situación actual de la libertad de expresión. Cuáles son las amenazas que tenemos a medio plazo, que son, desde mi punto de vista, la razón de ser de una plataforma como esta. Tenemos una situación heredada de la legislación que ya tenemos y que estamos padeciendo. Hay una situación actual objetiva que se puede analizar, pero a muy corto plazo van a entrar en vigor normas que cercenan gravemente el derecho a la libertad de expresión y creo que debemos estar preparados para afrontar campañas de lucha contra esas normas. Y, en concreto, me refiero a las normas que están en estos momentos en debate en el Parlamento. Querría, de todas maneras, partir de una situación que muchas veces se desconoce. Es el hecho de que todo nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico heredado del franquismo. Aunque tenemos una constitución, no hay una ruptura de, digamos, la norma positiva que viene del franquismo. Y eso se ve en normas como la ley de prensa de 1966, que sigue en vigor. Sigue en vigor, acotada constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, que anuló parte de sus preceptos, pero está ahí. Es una situación distinta, por ejemplo, a la que sucede tras la Guerra Civil, cuando todo el ordenamiento jurídico de la República desaparece y es abolido por el nuevo régimen. Sin embargo, la situación nuestra es una situación de transición. Se aprueba una constitución, se dice que todo lo que sea contrario a esa constitución, los jueces y tribunales no lo aplicarán, o en todo caso podrá ser anulado por el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que hay normas que están ahí y la ley de prensa es una de ellas. Y el problema es que la formulación y el espíritu de la ley de prensa de 1966 contamina el resto del ordenamiento positivo, incluida la propia Constitución. Si uno se coge los artículos de 1966 que siguen en vigor, se encontrará que la obligación de hacer constar en todo impreso el lugar y año de su impresión, así como el nombre y domicilio del impresor. Y también se verá un artículo 13 que habla de los impresos clandestinos, que dice que se reputará clandestino todo impreso en el que no figure, no sean inexactas las menciones exigidas en el artículo 11. Y todo esto tiene una razón de ser, que es precisamente la atribución directa de responsabilidad al director del medio y toda la responsabilidad encascada que hay ya en todo nuestro derecho positivo, que en el supuesto de que no se pueda castigar al escritor o al periodista, se castiga al director. En caso de que no se castigue al director, se castiga al director de la empresa editora, emisora o difusora. Y finalmente se va por la grabadora, reproductora o impresora. Es decir, la obsesión de un régimen autoritario porque haya siempre un responsable de cualquier panfleto o de cualquier libelo que se publique, es una obsesión que sigue en vigor en la actualidad. Y desgraciadamente todo el terreno recorrido desde la aprobación de la Constitución, pues nos encontramos que siguen vigentes, desgraciadamente, normas que persiguen poder sentar en el banquillo a un periodista y si no es un periodista, pues por lo menos un impresor. Bien, esto que estoy diciendo ahora, tenemos que ponerlo también en relación con la formulación constitucional del derecho a la libertad de expresión, que si por algo destaca es por su exceso de verborrea. Frente a formulaciones de la libertad de expresión tan sencillas, tan simples, como la primera, que es ni más ni menos que la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, que decía sencillamente que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y que jamás puede restringirla un gobierno despótico. Algo tan sencillo como esto, o tan sencillo como la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que también es una formulación sencilla que dice que el Congreso no puede aprobar leyes que limiten la libertad de expresión, si uno acude a nuestro artículo 20 de la Constitución va a haber un despliegue de verborrea que, aparte, acaba con una limitación de derechos. Y, además, debemos ver que en nuestra Constitución está antes la censura que la libertad de expresión. Y está antes la censura, les explicaré por qué. Porque antes del artículo 20 está el artículo 18, que es el que regula el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Y que, en su apartado 18.4, habla de límites que afectan directamente a la sociedad en la que estamos. No a la sociedad de hace 36 años, cuando se aprobó la Constitución, se celebra el día 6, el aniversario, sino a nuestra sociedad. Dice el artículo 18.4, tantas veces invocado en falso. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Observemos que la primera formulación legal de la informática, la única formulación legal de la informática en nuestra Constitución, es para limitar el derecho a la libertad de expresión. Y digo que se ha invocado muchas veces en falso este artículo, porque, como ven, lo que está garantizado constitucionalmente es la limitación del uso de la informática, no la protección de datos de carácter personal, que no tiene formulación constitucional. Es de este artículo de donde arranca nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Una Ley Orgánica de Protección de Datos, que en una de sus primeras aplicaciones, estoy hablando del año 99-2000, se utilizó ni más ni menos que para multar con 60 millones de pesetas a la Asociación contra la Tortura, que había elaborado una lista de funcionarios procesados por malos tratos y tortura. Para esto se usó la Ley Orgánica de Protección de Datos ni más ni menos que en el año 2000. Se había aprobado en el año 99. Nuestra Constitución, en muchas cosas, se desarrolló rápidamente. En todo aquello que era restricción de derechos fundamentales, se desarrolló de inmediato. Sin embargo, ha habido normas que han tardado hasta 35 años en tener traslación constitucional. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y ha sido citado por nuestra presidenta Virginia al comenzar, la regulación del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, que está en el artículo 105 de la Constitución, no ha tenido una regulación plena y pseudo-regulación hasta el año 2013, concretamente la Ley 19-2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es también una ley que viene a cercenar este derecho. Y explicaré por qué. Se decía en la Constitución, en el artículo 105, que la ley regularía el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, excepto en aquello que afecte la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Punto. Seguridad y defensa del Estado, averiguación de delitos e intimidad de las personas. Los tres únicos límites constitucionales al derecho de acceso. Nos vamos a la ley, aprobada el año pasado, y nos encontramos. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, y a partir de aquí empiezan, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección del medioambiente, un montón de límites que se los ha inventado el legislador porque no estaban en el texto constitucional. Esto es lo que están haciendo a diario los partidos políticos mayoritarios en el Parlamento desde hace 35 años. Normas para acotar o restringir unos derechos que ya en su origen ya estaban limitados. Vuelvo a repetir que nuestro artículo 20, que garantiza en su formulación el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción, queda muy bonito al principio, pero nos vamos a su punto 4 y se nos dirá que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Derechos todos ellos que quedan puestos al mismo nivel. Vemos que en su formulación constitucional los derechos ya están limitados, pero a partir de ahí se han pasado 35 años los partidos minoritarios limitándolos todavía más. Podría enumerar un buen número de normas donde esto ha pasado, pero no quiero excederme, no quiero aburrirles. Acudiré simplemente a las normas que se han ido aprobando, aparte de la ley orgánica de protección de datos que ya ha denunciado su aplicación censora, pues ya en este siglo podemos ver la ley de servicios de la sociedad de la información que adaptando una directiva comunitaria para regular la libertad de establecimiento y de mercado en el ámbito de Internet, lo que hace es, sobre todo en sus primeros anteproyectos, se intentaba establecer incluso un control de acceso a la posibilidad de publicar en web. De hecho, en los primeros anteproyectos incluso había una especie de registro de matrícula para quien quisiese abrir una web. Esto afortunadamente no pasó al texto legal, pero sí apareció la obligación de que todo servicio web tenga unos datos identificativos. Herencia de lo que les decía al principio, de los impresos clandestinos que tanto se temían en el franquismo. Esta ley de servicios de la sociedad de la información acota aquellos derechos en base a los cuales los poderes públicos pueden intervenir para retirar contenidos de Internet. No únicamente están los que afectan a la seguridad pública y a la defensa nacional, sino que se incluyen cosas como la defensa de consumidores y usuarios y en una última reforma que ha habido hasta la propiedad intelectual. Y se establece una censura de carácter administrativo impuesta en primer lugar en el año 2001 por el Partido Popular que entonces gobernaba, pero reforzada posteriormente por el PSOE cuando llega al poder de la mano del ministro Montilla, que aprueba una normativa en el Congreso donde, si bien hasta ese momento era necesaria la intervención de un juez para autorizar la retirada de contenidos de Internet, a partir de la reforma Montilla lo que se hace es poner en manos de cualquier administración pública en el ámbito de sus competencias la facultad de retirar contenidos de Internet. Luego veremos la consecuencia de esto para las organizaciones de consumidores cuando publican información alimentaria hasta dónde puede llegar. Pues bien, se puede retirar por parte de autoridades administrativas contenidos expresados libremente por una asociación de consumidores. Puede pasar también en el ámbito de sus competencias por el Ministerio de Defensa, también por el Ministerio de Sanidad. Y, finalmente, por el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura y de Educación tiene competencias para perseguir ilícitos en materia de propiedad intelectual en Internet en virtud de la reforma operada en la legislatura pasada mediante la ley SINDE. Una ley SINDE que se va a ver reforzada próximamente, a partir de la entrada en vigor en enero, de la ley de propiedad intelectual que ha aprobado el Gobierno Rajoy. En esta ley SINDE reforzada, les decía que utilizando la LSSI que había sido aprobada por el PP, que el PSOE se comprometió a derogar y que lejos de derogar fortaleció con sus enmiendas, pues con esta LSSI y la reforma de la ley de propiedad intelectual se dotó a una comisión de propiedad intelectual residenciada en el Ministerio de Cultura la posibilidad de eliminar contenidos de Internet. Esta posibilidad va a verse incrementada a partir del próximo 5 de enero, cuando entre en vigor la última reforma, con un artículo 158 tercero de la ley de propiedad intelectual, donde se nos indica que se puede iniciar el procedimiento administrativo contra cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual, sea por alojar obras protegidas o por publicitar la difusión de las mismas mediante enlaces. Es decir, aunque no se suba por parte de un usuario una determinada obra a Internet, simplemente se ponga un enlace, esos listados de enlaces, ordenados y clasificados, van a poder ser perseguidos y cerrados. ¿Cómo? Pues con una serie de medidas coactivas que en la mayor parte de las ocasiones no se van a dirigir directamente sobre el presunto infractor, sino sobre medios de comunicación o incluso sobre empresas publicitarias. Concretamente, se puede interrumpir la difusión de obras protegidas ordenando el cierre de la web del infractor directamente, se puede incluso secuestrar su dominio .es y se puede también ordenar a su proveedor de alojamiento, hosting, que corte el alojamiento, se puede cortar su financiación publicitaria ordenándole a las empresas de publicidad que dejen de financiar a una determinada web o incluso cortándole medios de pago. Se puede ordenar a Visa, American Express o Paypal que dejen de dar servicio a un determinado sitio. Pensemos la situación. Si cualquiera de estas empresas colaboradoras de una web se niegan a obedecer esta petición de cortar el grifo, pueden ser sancionadas y pueden ser sancionadas con multas de hasta 600.000 euros. Entonces, pensemos la posición jurídica de una de estas empresas porque no estamos hablando de la persona que ha publicado los contenidos o que ha publicado los enlaces y que en todo caso tendría interés en defender su libertad de expresión, sino estamos hablando de una empresa mercantil que da hosting, una empresa que vende servicios publicitarios o que tramita medios de pago, que no le importa nada lo que se haya publicado. Lo único que le importa es que le puede venir una multa de 600.000 euros y eso que va a propiciar una censura de carácter empresarial que va a ser mucho más peligrosa que la censura administrativa directa que ejerce el Ministerio de Cultura. Acompañando a esto, va a haber autocensura de los propios medios que ya en estos momentos tienen dudas, yo estoy recibiendo muchas consultas al respecto, de qué tienen que hacer a partir de enero, si tienen que cortar unas determinadas listas de enlaces o bien pueden seguir operando. Lo que más miedo da de todas estas medidas es que todas estas disposiciones tienen un precedente muy grave que no tiene nada que ver con la propiedad intelectual. Todas estas medidas están calcadas de la persecución que el Gobierno de los Estados Unidos desarrolló contra Wikileaks y contra Julian Assange. Todas estas medidas, corte de dominios, presiones sobre proveedores de hosting, presiones sobre proveedores publicitarios, sobre instituciones que habían hecho donaciones, sobre medios de pago, todo esto se lo hicieron a Wikileaks, aplicando la política de hechos consumados. Lo que ha hecho el Gobierno español es llevarlo a nuestra legislación para que las medidas de excepción que se le aplican a Wikileaks por el filtrado de cables de las embajadas norteamericanas se nos puedan aplicar a cualquiera de nosotros. Esta es la situación que vamos a tener. a partir del 5 de enero. A esta situación se unen, además, otras medidas que todavía, afortunadamente, no han llegado al BOE, pero que, si no lo impedimos, llegarán. Y, por ejemplo, está en estos momentos en debate ya muy avanzado la Ley de Seguridad Ciudadana, en cuyo artículo 30 del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se atribuye automáticamente responsabilidad por convocatoria de manifestaciones, no solamente a quienes aparezcan como promotores o directores de las organizaciones que las han impulsado, sino a cualquiera que se haya manifestado, incluso en una red social, digamos, convocando a las mismas. Pongamos, por ejemplo, lo que dice aquí. También se considerarán organizadores o promotores quienes, de hecho, las presidan, dirijan o ejercen actos semejantes, o quienes, por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten, o por cualesquiera otros hechos, pudiera determinarse razonablemente que son directores de aquellas. Una norma completamente abierta que deja en inseguridad jurídica a cualquiera de nosotros que se nos ocurra, como el 15M de 2011, convocar a una manifestación con un móvil. Sin ir más lejos, tengo aquí una colección de mensajes de Twitter, de diferentes personajes de la Internet actual, que en algún momento han ido haciendo convocatorias de manifestaciones. Y, en concreto, recientemente hubo una manifestación en Barcelona autoconvocada y estaba allí Ada Colau convocando esa manifestación. Con esta nueva norma en vigor, automáticamente se le podrían aplicar las sanciones por haber convocado la manifestación y responsabilizarle de todas las infracciones que se cometan, algunas de ellas con multas elevadísimas por ser infracciones muy graves. También, en el artículo 36 de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se impone otra limitación a la libertad de expresión, que es ni más ni menos que una cosa que, además, que no se había hecho nunca en democracia, que es la prohibición de hacer fotografías a policías antidisturbios. Concretamente, en la formulación legal actual, ya veremos en qué queda después del debate, se dice que el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación con respeto al derecho fundamental a la información. El final es un chiste. El final es un auténtico chiste cuando pensamos que esto puede ser sancionado con 30.000 euros de multa y que quien tiene la pistola y la porra no es quien está tuiteando en ese momento ni quien está haciendo las fotografías en ese momento. Cualquiera que haya estado en la calle en una manifestación del 15M sabe de lo que estoy hablando. Cuando alguien se pone a discutir en la calle con un móvil delante de la policía lo normal es que se quede sin móvil y sin libertad y ha pasado muchas veces en esta ciudad. Finalmente, nos queda por revisar el código penal que se nos viene encima. Un código penal que lo habíamos bautizado como código penal Gallardón pero que habrá que volverlo a bautizar como código penal catalán si finalmente algún día llega al BOE. Yo espero que no. Y espero que no porque en este código hay un montón de limitaciones ya no solamente a la libertad de expresión sino a un montón de derechos. O sea, realmente está pensado para limitar todas aquellas líneas rojas que habíamos conseguido aproximarnos que habíamos conseguido forzar la interpretación de la ley a partir del 15M habíamos conseguido ampliar nuestro horizonte de libertades sin necesidad de partidos ni sindicatos pues todos esos horizontes que habíamos ido aproximando pues ahora se quieren restringir de forma brutal. y así por ejemplo se quiere prohibir actividades como lo que ha venido haciendo la plataforma de afectados por la hipoteca o los colectivos de Yayoflautas por invadir o ocupar en horas de oficina algo que no era delito establecimientos bancarios por ejemplo o impedir desahucios esto va a ser penado en el nuevo código penal. También se ponen una serie de límites a la resistencia pasiva que hasta ahora no era ilícita y se quiere claramente criminalizar. Pero lo más preocupante a mi juicio por incidir directamente en la libertad de expresión a través de redes sociales es la regulación que se pretende del artículo 559 del código penal que dice así la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algunos de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del código penal o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año. Es decir me pueden castigar a un año de prisión por reforzar la intención de ir a una manifestación. O sea yo estoy leyendo en Twitter que alguien ha convocado que se está moviendo gente que se está transmitiendo fotografías y yo digo desde aquí ánimo esto que está reforzando la decisión de manifestarse no lo sé no lo sé y espero no tener que saberlo porque creo que el mejor destino para este artículo es que no se apruebe nunca para que no se aprueben nunca artículos como este o como todo lo que les he venido contando antes son necesarias organizaciones hay organizaciones muchas que defienden los derechos humanos hay organizaciones que tienen una larga trayectoria en la defensa de derechos fundamentales a todas ellas les damos las gracias por todo lo que han hecho hasta ahora pero creemos que es necesaria una organización que lo que haga sea defender la libertad de expresión de todos la libertad de información de todos no solamente de las empresas de medios no solamente de los periodistas de todos los ciudadanos porque todos los ciudadanos hemos conquistado el derecho a expresarnos libremente por cualquier tipo de medios no es algo que nos haya dado ni twitter ni facebook ni las redes sociales es algo que está en vigor desde que se aprobó nuestra constitución porque el tribunal constitucional ya en los años 80 dijo que el derecho a la libre expresión y la libertad de información no es patrimonio exclusivo de los periodistas sino que pertenece por igual a toda la colectividad es ese derecho el que reivindicamos y para que ese derecho sea cada vez más fuerte para controlar al poder los que hay o los que vengan hay que tener mecanismos en manos de la sociedad tenemos mecanismos técnicos pero necesitamos mecanismos jurídicos y sobre todo necesitamos mecanismos asociativos necesitamos personas dispuestas a comprometerse y a luchar por las libertades nada más y muchas gracias 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 Carlos si te parece las preguntas las agrupamos luego al final o si alguien tiene alguna pregunta en concreta para esta mesa que la quiera ir avanzando o luego como estaba por el sistema en el programa dejamos todo para el debate final no sé cómo voy a ser capaz de explicarlo porque no soy jurista pero sigo con mi duda con el nombre y con el concepto en relación al tema de libertad de información sobre todo a partir de las dinámicas que se están planteando en América Latina que están consolidando ya el concepto de comunicación libertad de información y comunicación que recogería esa bidireccionalidad que recogería ese derecho ciudadano cuando estamos hablando de libertad de información a mí me sigue recordando mucho pues el tema de los intereses de las empresas a pesar de que por lo que estoy escuchando en la filosofía de la plataforma no sólo está ese concepto es aquello de que los nombres definen y por otro lado me da un poco el miedo de que sigamos tocando el tema de la información como un elemento de consumo es decir como efectivamente pues hay personas implicadas de hecho las organizaciones hasta ahora que se han implicado en defensa de la libertad de información hablan de productos entonces creo que es muy importante elevar el debate y plantearlo desde el concepto de derechos derechos ciudadanos y ver la posibilidad de homologarlo a lo que está pasando en América Latina no sé si hay si tiene algún sentido lo que estoy diciendo en España en Europa yo creo que en Londres en Gran Bretaña precisamente a partir del caso Murdoch pues empezó a plantear el tema de los límites de las empresas creo que deberíamos ampliar y reflexionar un poco más o a lo mejor esté pidiendo la luna bueno vamos a ver el tema del nombre la idea fue precisamente de que fuese lo más amplio posible o sea en uno de los debates previos habló de que fuese libertad de expresión el concepto pero de hecho tal como he explicado ahora la idea es sobre todo garantizar el derecho de todos los ciudadanos a comunicar y recibir libremente información entonces el concepto de todas maneras una de las cosas que se habló fue un leitmotiv habitual de la cultura hacker que es la información quiere ser libre la información es como el agua se filtra por eso las filtraciones de Wikileaks ese concepto es más amplio que el de libertad de opinión en este momento quizás incluso por la forma que has formulado la pregunta muchas veces hay medios de comunicación que creen que la información es su patrimonio no como decía el Tribunal Constitucional la información es patrimonio de todos los ciudadanos y todos los ciudadanos tienen derecho a comunicar entonces la idea de la plataforma es esa cuando se le ha dado este nombre ha sido con la idea de hacerlo lo más extensivo posible y que cubra todas las posibilidades no solamente a los medios de comunicación no solamente a aquel que hace de la profesión de periodista su medio de vida sino a cualquier ciudadano que se quiera expresar libremente en cualquier caso hasta el nombre es discutible o sea realmente a partir de esto empieza a funcionar y serán los órganos democráticos de la asociación en todo momento los que establezcan los que establezcan los límites pero si te lees los estatutos verás que la orientación creo que además es el artículo 3 de los estatutos que habla de los fines y objetivos de la plataforma la cobertura es muy amplia y está pensada precisamente para defender la libertad de expresión allí donde se produzca con independencia de si es un medio o si es un ciudadano es que me he estado mirando los estatutos y efectivamente me falta el concepto de derecho a la comunicación ciudadana y bueno recordar que en estos momentos vuelvo al tema de América Latina donde en algunos países se empieza a legislar para poner coto a las empresas mediáticas precisamente pues no sé por ejemplo Ecuador las empresas están alardeando y están enarbolando la bandera de libertad de expresión y entonces en América Latina en muchos países hablas de libertad de expresión y directamente está asociado pues a la lucha de los medios de comunicación para seguir campando a sus anchas diferenciados de lo que serían los medios de comunicación públicos o los medios de comunicación comunitarios no sé lo dejo ahí pero a mí me preocupa y pediría pues yo me sentiría más cómoda que quedara bastante más explícita esa idea ¿no? Solo añadir a lo que comentaba Carlos que efectivamente no el nombre y la denominación de la plataforma no va a ser una imposición a sus objetivos y planteamientos que están abiertos desde el momento de ahora que abrimos nuestras líneas de actuación a todos vosotros y tomamos nota de las propuestas que nos hagáis entre ellas esta sino al revés yo también apuntaba al principio diciendo que nuestro concepto y tal como contemplamos la libertad de información era algo amplio y si en algún momento la denominación supone un obstáculo para cumplir los objetivos que nosotros tenemos y los mandatos que vosotros o las propuestas que vosotros nos hagáis pues no hay mayor problema que cambiar la denominación de la entidad nosotros lo que vamos a hacer es el camino inverso es decir, no imponernos una denominación ni restringirnos a ella sino todo lo contrario ella desde el primer momento tenemos una vocación de entender la libertad de información en el sentido que tú comentabas y no restringida como tradicionalmente se venía utilizando este concepto si no lo conseguimos y la denominación supone un obstáculo para este objetivo pues cambiaremos la denominación pero nuestro compromiso no es en absoluto utilizar la defensa de un derecho restringido y casi decimonónico y olvidarnos de todas las aportaciones que se han hecho en países como América Latina o documentos en los que hay consenso internacional como son los documentos de la UNESCO en este ámbito que van a ser nuestra referencia ¿Alguna pregunta más? Aunque la intervinente anterior se excuse por no ser jurista yo que sí que soy jurista tengo el mismo caos mental quiero decir porque hay a ver hay derechos que están definidos desde hace mucho tiempo el de expresión la libertad de prensa pero es verdad que el de información son derechos ya como nuevos creo que no está en la constitución ni siquiera o sea que son nuevos y es verdad que hasta que se vayan definiendo o perfilando pues vamos a tener nuestras dudas porque ya una cosa es pues mi derecho a la expresión y otra cosa es vehicular la información o meter mis narices en los asuntos de terceros pero que tiene una trascendencia pública y por eso me lo deben permitir ya son otras cosas ¿no? y evidentemente estamos en un ambiente estamos en terrenos muy resbalados porque por ejemplo si alguien se dedica a difamarme continuamente pues y no da su nombre pues tenemos un pequeño problema pero las votaciones son secretas si no son si no no serían democráticas muchas veces la información tiene que ser secreta o tienes que decir que mis informantes están en el onimato muchas veces hay que esconderse algo que un dirigente chino jamás puede entender pero claro es una dictadura en fin entonces esto evidentemente son terrenos que con el tiempo se irá sedimentando y viendo que es lo que conviene a la sociedad bueno al individuo sobre todo y tal y yo lo que me gustaría saber es ¿qué opinan ustedes sobre la regulación de los datos? yo tenía la idea de que la legislación de control de acceso a la información se había hecho para impedir lo que había ocurrido con las dictaduras del siglo XX de persecución a los ciudadanos y me da la impresión que al final lo que se ha conseguido es impedir por todos los medios a la sociedad que se organice contra el Estado en vez de poner límites al Estado segunda parte ¿podríamos exigir la misma libertad de acceso a la información que el Estado como abogados? ¿podría yo o sea no sería legítimo que yo tuviese el mismo acceso a la documentación de los ciudadanos que tiene Hacienda por ejemplo para saber si me meto en un pleito con alguien necesito saber antes de pagar las tasas judiciales si ese pleito me va a ser rentable porque tiene bienes de donde conseguir satisfacer mis pretensiones porque Hacienda sí lo sabe antes bueno o sea que son dos preguntas ¿sería viable que un ciudadano tenga la misma libertad de acceso a la información por ejemplo que Hacienda y segundo ¿cree usted que quizás en vez de limitar al Estado lo que se ha hecho es impedir que la sociedad se organice frente al propio Estado que ya sabemos que están malos de unas élites y que no siempre están a la altura ya se sabe qué buen vasallo subiese buen señor si puedes contestar en 30 segundos Carlos sí en 30 segundos vamos a ver si estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho es decir primero de todo la mayor parte de las leyes salidas de nuestro Parlamento por los dos partidos mayoritarios han sido para desorganizar y desestructurar la sociedad civil ha sido para desmovilizarla y realmente es para eso y vamos a ver con la ley de protección de datos simplemente poner un apunte imaginemos que las multas de tráfico que los sueldos de los guardias civiles y policías que ponen multas de tráfico se nutriesen de las multas que ponen eso es lo que pasa en estos momentos con la agencia de protección de datos el presupuesto de la agencia de protección de datos depende de las multas que pone punto 2 el derecho de los ciudadanos a acceder a la información está lo he citado está está en el artículo 105 de la constitución un derecho que no se ha desarrollado hasta la ley de transparencia del año pasado han pasado 35 años y como he explicado ha sido para desarrollarlo mal y restringir incluso el derecho constitucional nada más gracias y damos paso al primer panel sobre movimientos sociales gracias 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 gracias